Eres lo que tanto imaginé Eres la ilusión que no esperé Eres tú mi sueño más feliz Eres para mí principio y fin Eres el consuelo a mi dolor Eres la alegría sin temor Eres la esperanza que añoré Eres en mi vida luz y miel Ahora el sol es más radiante con tu amor Porque el brillo de tus ojos da calor Porque juntos caminamos De la mano enamorados Porque al fin nos encontramos tú y yo Eres lo que tanto imaginé Eres la ilusión que no esperé Eres tú mi sueño más feliz Eres para mí principio y fin Eres el consuelo a mi dolor Eres la alegría sin temor Eres la esperanza que añoré Eres en mi vida luz y miel Ahora el sol es más radiante con tu amor Porque el brillo de tus ojos da calor Porque el brillo de tus ojos da calor Porque juntos caminamos De la mano enamorados Porque al fin nos encontramos tú y yo ¡Suscríbete al canal!